Hola, soy el Dr. Diego Pornoio de Dentaltvweb.com y en este video tutorial podan aprender cómo realizar una carilla de composite. Gracias por ver el video. En este video vamos a mostrar cómo realizar una carilla en el diente 14 con composite. Primeramente vamos a limpiar con piedra pomes y agua y una brochita de contraángulo. Para realizar este trabajo se ha decidido hacerlo utilizando una aislación relativa por medio de rollos de algodón. Como dijimos antes se está limpiando con piedra pomes, se lava y se seca y luego se procede a cambiar el rollo de algodón para mantener seco el campo de trabajo. Ahora se procede a colocar unas tiras de acetato en los espacios interdentales previo a la colocación del grabado ácido para no grabar los dientes vecinos. Ahora se coloca ácido grabador al 35% y se lo deja actuar durante unos 15 segundos y luego se lava y se seca. Luego se procede a cambiar esas tiras de acetato por unas tiras de acetato secas. En este caso se utilizaron las tiras de la marca Kerr Howe para proteger los dientes vecinos para prepararnos para la colocación del sistema adhesivo. También se procede a cambiar el rollo de algodón mojado por uno seco. Colocamos el sistema adhesivo siguiendo las indicaciones del fabricante. Y comenzamos a colocar composite por capas distribuyéndolo sobre toda la superficie vestibular de la pieza dentaria. Desde bien cervical hacia la cúspide vestibular. Existen diferentes tipos de pinceles, gomas y espátulas para trabajar el composite. Pero una manera económica y muy fácil de poder hacerlo y de manera muy práctica es pincelando algunas gotas del sistema adhesivo sobre la espátula que estamos trabajando. Cosa de que el material no se nos pegue. De esa manera podemos trabajar el material de una manera mucho más simple y precisa. Cosa de que el material no se nos pegue. Cosa de que el material no se nos pegue. Es el punto de contacto. Una de las maneras más fáciles y prácticas de hacerlo es colocar material en ese punto de contacto. Y una vez que lo presionamos con la espátula proceder desde el lado palatino. Agarrar esa tira de acetato y tirar hacia palatino. Cosa de llevar el material hacia proximal y que quede un correcto punto de contacto. Una vez terminado de colocar el composite se retiran las tiras de acetato y se procede al pulido final. Por medio de una pasta de pulido y distintos tipos de gomas. También se procede a realizar un correcto pulido en cervical para que no haya ningún tipo de problema a nivel periodontal. Y acá podemos ver la imagen terminada de como quedó adelantado o vestibularizado por medio de una carilla de composite la pieza número 14.